Música Tuve que viajar por el espacio Para encontrarte y sin pensar tú Damos las palabras para el trato Enseguro se van por hasta el cansancio Discierto ya no estás, me vuelvo a la realidad Ana, entra en mis sueños, así me lucho una vez más Ana, yo me quiero Como a nadie nunca te deseo Oh Ana, te recuerdo Como a las estrellas brillándole No, 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 no Ana, tu, 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 tu Como a nadie nunca te deseo Oh Ana, te recuerdo Como a las estrellas brillando lejos Cierto ya no estás, me vuelvo a la realidad Entra en mis sueños, así me duro En mi cerca de estar Uh, oh Ana Oh Ana, o Ana, oh Ana ¡Ala! 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 ¡Ala!